Lucho, el escenario es suyo. Lucho Jara. Los quiero invitar a que canten conmigo una canción, que es un viaje, un viaje de 30 años, absolutamente insospechado. Hemos hecho juntos este viaje. Y hoy tengo la suerte de cantar la primera canción que yo grabé en mi vida. Y en este lugar maravilloso está su autor, la primera persona que creyó en mí. Y quiero dedicarte esta canción, Reinaldo Tomás Martínez, por haber compuesto Amame. Es probablemente la canción con la que más dinero has ganado. ¿O pensarás que la gente? Si se rajan y todavía le quedan minutos y batería, y hacemos lo mismo que hizo Ana en su extraordinario show de anoche, y esto se llena de las luces del celular, haremos el karaoke más lindo que se haya hecho en el Festival de Viña. No, no me digas no. No, no me digas no. Quiero comentar una canción. Ven a mí, háblame de amor, cuéntame cuál fue el error por el que estás sufriendo. Y hoy, no, no me digas no. Quiero proponerte una canción. Para olvidar, para olvidar, aquel amor, y comenzar, de nuevo amar. De nuevo amar, ahora es tiempo de olvidar. Y dime que olvidarás, y que a mi lado, que quedará, amame, amame, amame. Olvida el fracaso, entrégame el alma, tu cuerpo de niña, tu pena de amor, amame. Amame, 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 amame. Caminemos juntos haciendo del mundo un jardín de rosas, un verso de amor. Amame, 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 amame. No, no me digas no, no me digas no, no me digas no, no me digas no. No, no me digas 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 no. Y comenzar, de nuevo amar. Aún es tiempo de olvidar Y dime que Tú olvidarás Y que a mi lado Te quedará Amame 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 Olvida el fracaso Entrégame el alma Tu cuerpo de niña Tu pena de amor Amame 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 Cabinemos juntos Haciendo del mundo Un genio de rosas Un beso de amor Como en esa canción Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Hasta siempre, buenas noches, las gracias Gracias Viña, los quiero mucho, hasta siempre Gracias Viña Ya, ya me está molestando ya Espero que los músicos escuchen lo que está pidiendo la Quinta Vergara por favor De forma espontánea Luchito, ven para acá, que ahí te puedes ver, no queremos que te pase nada, por favor No están acá, hombre, no están acá, solamente al centro ¿Está tu señora mirando? ¿Dónde está tu señora? ¿Deporte, dices tú? No Ah, lo comparte, es muy generosa, siempre lo ha sido Han venido tus compañeros, han venido tus amigos, han venido los familiares Y miles de fanáticas y fanáticos que han seguido tu carrera A través de las pantallas de televisión, a través de la radio Budahuel, de Radio ADN Te están escuchando también Y en dos oportunidades han interrumpido con mucho cariño tu espectáculo Nos quedamos en esa interrupción Y Carolina dijo que algo estaba diciendo este monstruo maravilloso Yo creo que parece que no los podemos hacer esperar más Yo lo escucho perfecto Se escucha claro Porque esta noche seguiremos premiándote ¿Quieres decirlo tú? Me van a dar Dilo tú, Lucho ¿Lo digo yo? Dilo, porque es para ti ¡Gaviota de oro para mí! ¡Ah! Por favor, aquí Parece que Evo Caroy me convenció Sí Oye, Luchito Ah ¿Tu gaviota de oro? A ver Lucho, tú tienes la posibilidad En tu carrera Y lo has hecho De hacer cosas irrepetibles Un segundo Dale ¡Ah! 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 Bueno, ya salió el primer meme, creo No, da lo mismo Pero a ti te da lo mismo eso Por supuesto, me da lo mismo Lo que no me da lo mismo es el cariño No me da lo mismo Y este cariño es el cariño que te ha ganado Un registro tan increíble Yo siento que esta noche En la que hace frío, pero no lo sentimos No El cariño está muy presente O sea, o no Yo siento que es una obligación la búsqueda de la felicidad Y quizás en eso me he llevado estos 50 años A veces con caminos más asertivos Pero, y la vuelta más larga quizás Pero valió la pena Esto valió la pena Gracias En el fondo de mi corazón le digo Muchas gracias por aguantarme Por quererme y aceptarme Muchas gracias Y no te quepa duda Que ha valido la pena Y que tienes una gaviota de plata Muy bien ganada Y también una gaviota de oro para Luis Jara Gracias, muchas gracias Luchito, podemos seguir con tu show Queremos seguir coreando tus canciones Cantando contigo Sí Hay mucho más, yo sé ¿Te ayudo? ¿Me las llevo yo? Son ahí Cuidado Que son medias pinchubas Entonces que te supo Cuidado Seguimos entonces con más De Luis Jara Muchas gracias Muchas gracias Gracias